Buenos días, autoridades de la Policía Nacional de Deportes, autoridades públicas, señoras y señores. Vamos a dar inicio al programa por el aniversario de la Prefectura. Asimismo, iniciamos con la palabra de bienvenida del señor subprefecto policial encargado, Alejandro Daga Pérez. Señores subprefectos policiales, miembros de la Policía Nacional de Perú, mi saludo a cada uno de ustedes y en ella, mi saludo también a los señores tenientes gobernadores, a quienes admiro y respeto por su entrega, por su participación y por formar parte de este gran equipo que representa al señor Presidente de la República. El día de hoy nos hemos reunido en esta Plaza Mayor de Trujillo para conmemorar un aniversario más de la creación política de los despachos prefecturales a nivel de todo el país. Hoy nos tocó en Trujillo recordando que fue a través del gobierno de don Manuel Parque y Lavalle mediante ley en ese entonces donde se incorpora constitucionalmente a la figura que es la autoridad mayor durante su estancia o su permanencia en el departamento, en este caso ahora ya es en la región. Por eso siempre digo que cada subprefecto provincial en su provincia es la primera autoridad política, que cada subprefecto distrital en su distrito de la misma manera y cada teniente gobernador en su jurisdicción, ya sea caserío, centro poblado o sector, él es la primera autoridad política que representa al señor Presidente de la República. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este momento de felicidad y de alegría para todos los que nos encontramos aquí. Gracias. Continuando con este significativo programa, también está presente el saludo por el señor Presidente de la Fraternidad de Pastores de Todos Trujillo. Me refiero al licenciado Leonel Cruz Guarniés. Aplausos Muy buenos días, en primer lugar, a todos los que cada uno de ustedes, a nuestro director, a todos los que nos acompañan, a todas las autoridades que aquí se presentan. Estamos agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Dios, que él está eligiendo a sus autoridades conforme a su voluntad. Y expresamos nuestro saludo, de toda la esperanza de todos los pastores, a cada uno de ustedes por el importante trabajo que cada uno de ustedes hace. Es decir, como dice nuestro himno nacional, somos libres. Y a veces creo, no nos sentimos libres en muchas familias, en muchos lugares, por causa de la violencia, por causa, a veces, del maltrato, o quizá, o a veces por causa del miedo. Pero sin embargo, Dios está colocando estas autoridades, creemos nosotros, correspondientes para justamente sentirnos libres. Libres del alma, sentirnos en paz, sentirnos tranquilos. Y creo por eso que Dios, en este tiempo, es exaltado por cada uno de ustedes, que los ha puesto ahí en la autoridad para que su nombre sea glorificado. Y todos podamos decir, como dice nuestro himno nacional, le vendimos homenaje al Dios de Japón. A ese Dios, tan Dios, o a ese Dios importante, a ese Dios que nos da la fuerza. Si me permiten hacer una oración y exaltar en este tiempo a nuestro Señor, y orar por todos y cada uno de ustedes. Padre, te exaltamos en esta hora y en esta mañana por permitirnos, oh Señor, darte las gracias a ti. Aquí están los hombres y mujeres que tú has elegido, que tú has escogido, Padre, para trabajar por nuestro Perú, para trabajar por nuestra ciudad, por nuestro Tupío, Padre. Tú has levantado a cada uno de ellos, oh Señor, los has puesto en la autoridad y en la evidencia correspondiente, oh Señor. Que cada uno sienta que está cumpliendo la misión que tú le has encomendado, oh Señor. Que haya paz en nuestra ciudad, que haya tranquilidad en nuestra ciudad, y que cada uno de nosotros nos sintamos libres, oh Señor, especialmente de tantas cosas que acontecen a nuestro alrededor. Libres de violencia, libres de maltrato, Señor. Libres de la delincuencia, libres de la drogadición, Padre. Que a través de ellos, Padre, tú reflejes tu amor, oh Señor, cambiando esta sociedad, cambiando nuestra ciudad y que tú seas, Padre amado, exaltado siempre. Bendecimos a cada uno de ellos, porque tú nos has dicho, Señor, que toda autoridad está, Padre amado, puesta por ti. Gracias te doy por cada uno de los prefectos, gracias por cada uno de los que están en eminencia en esta hora, que toda gloria, honra sea siempre para ti. Gracias Jesús, te damos, amén. 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 Por las premuras en su prefecto, por permiso, le avanzamos tomando la fortuna, con los grandes de la Policía Nacional y los prefectos que están también, su prefecto provinciales, distritales, los tenientes, gobernadores, porque están apuraditos.